Este es un 2012 Lexus CT200H. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio del satélite XM, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, zonas de deformación, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 37,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy. Gracias. Gracias.